No va a ser con sabor, ya ella es la pista como a las nueve señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Ya llegó, llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador Es con la fama de los amigos más Ya llegó Sergio el bailador Bailar calado me gusta más Ya llegó Sergio el bailador Tú te vas a subir, eres un buen amigo Y mientras los bailes fuertes ya se vino Ese bailador tiene corazón Y ese enamorado me lo da un montón Y ese enamorado me lo da un montón A todos los bailes no pueden faltar Un amigo mío que les voy a fatigar A todas las chicas y las ha enloquecido Está acostumbrado con su forma de bailar Muchas cantinas no quieren bailar Ya están esperando Sergio el bailador Porque tiene gracia como verse con sabor Ya ella se gusta como a las nueve señor Ya llegó, ya llegó Ya llegó Sergio el bailador Llegó, llegó Sergio el bailador Ya llegó Sergio el bailador Es con la fama de San Nicolás Ya llegó Sergio el bailador Bailar calado me gusta más Ya llegó Sergio el bailador Nunca estás unido, eres un buen amigo Y mientras los bailes fuertes ya se vino Ese bailador tiene corazón Y ese enamorado me lo da un montón ¿Vale? Si te queda mi hijos ahora mismo De esa gran pregunta ¿Tienes qué tipo de protectión la insurgencia de la insurgencia? ¿Vino? ¿Promo? ¿Qué? ¿Cómo te da? No te preocupes ¿De mi hijo en ti? ¿Vale? ¿Se ha como la insurgencia? ¿Vale? 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 ¿Qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te gusta?